Vamos a intentar exportarlo hacia las otras diputaciones porque creemos que es una forma muy importante de fomentar el deporte base, sobre todo. Si al final queremos tener buenos campeones, llegar a las olimpiadas, ser internacionales, si no empezamos trabajando desde la base, nunca lo conseguiremos. Y esta diputación está trabajando desde hace ya muchos años. Gracias. Bueno, pues gracias, Juan Pedro. Como bien decía hace un momento Juan Pedro, ya hace años que estamos colaborando, Diputación y Federación de Natación, con ese objetivo de promocionar la base. Dentro de este nivel de colaboración que estamos teniendo ya, como decía, desde hace ya unos años, surgió esta idea. Esta idea que era formar un circuito donde las categorías base fueran las protagonistas y que a la vez recorriera toda la provincia. La idea, como siempre, la diputación tiene la obligación, diría yo, y está dentro de su ADN, que cualquier tipo de actividad que realice tenga un criterio vertebrador de la provincia. Y este es el caso. Es un circuito que va a recorrer de norte a sur. Estará en las poblaciones de Vinarod, Vilarreal, Castellón. Castellón tendrá tres sedes, aprovechando tres piscinas. La del Colegio Lledó, Piscina Provincial y Piscina Olímpica, Benicarlo, Onda y Valle de Uxó.